He ido a declarar al Ministerio Público seis efectivos policiales, uno de los delitos por los cuales se está investigando es por incumplimiento de deberes. Será la justicia boliviana que determine ampliar o no estos delitos. Nos interesa saber a nosotros también, saber si estos efectivos policiales son o no responsables de la muerte de esta persona, si pudieron haber evitado o no el suicidio de esta persona. Quienes están siendo sometidos a la investigación penal y administrativa son los dos funcionarios que intervinieron al motorizado en el que se encontraban cuatro personas, entre una de ellas la señorita. La segunda, vamos a decir, el segundo rango de investigación es dos señoritas, dos damas, dos oficiales de la policía boliviana de sexo femenino que debían haberse encargado de establecer efectivamente o no la existencia de elementos que hubieran podido favorecer lo que ha acontecido. El quinto funcionario encargado de estar haciendo sometido a la investigación es quien es el encargado de la conciliación ciudadana y la sexta persona es un oficial que habiendo recibido esa parte debería haber tomado las acciones para que este suceso no se diera.